¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenos días a ti y a todo el público que nos hace favor de escucharnos. Estamos ahorita en El Paso, Texas, porque el martes se supone, si todo sale bien, que va a ser el CES 2022, que es el Consumer Electronics Show, el show de electrónica más grande, pues, del mundo. Y desde la semana pasada empezaron fuertes rumores de que las principales, bueno, cuarenta y tantas de las principales marcas no van a estar ahí. Hay dos mil quinientos expositores, pero los que no van a estar probablemente son Facebook, o sea, Meta, Instagram, Whatsapp, Twitter, T-Mobile, Pinterest, NVIDIA, Amazon, BMW, General Motors, entre Microsoft, Sony y... no, Sony se iba a quedarse. Entonces, son rumores que están en los portales de tecnología y digo rumores porque yo ya revisé las cuentas de Twitter y revisé las páginas oficiales de cada una de estas empresas y hasta ahorita no han dicho si voy o no voy. El hecho es que, pues, ya estamos aquí y... pero sí corre el riesgo de suspenderse. Bueno, pero entonces las más importantes no van a estar, Juan, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Pinterest, como bien lo comentas, no van a estar. General Motors, Google tampoco va a estar, Lenovo tampoco va a estar. Y entonces, entonces, ¿a qué vas, Juan? Pues no sé, ya tengo los... o sea, ya tengo todo, entonces, pues, no sé, no sé qué va a pasar. Una de dos o todo esto al final del día lo... te digo, en las páginas oficiales y en las cuentas oficiales de Twitter de todas estas compañías todavía no dicen que no van a ir. Entonces, pues, ¿quién sabe? A ver qué pasa. Pues estoy muy consternado porque te digo, tengo dos años esperando el evento y pues ya estoy aquí. Entonces, pues, a ver qué pasa. Van a estar informados. No pierdan la sintonía de Luz Noticias en redes sociales, tanto en FM, porque de que van a... Vamos a ser los primeros en saber qué va a pasar. Eso sí vamos a ser los primeros en poderles informar. Bien, es el evento más importante de tecnología y electrónica en el mundo. El CIS 2022 que estará celebrándose en Las Vegas del 5 al 8 de enero del 2022. Ahí va a estar Juan de Ávila, nuestro especialista en tecnología, dándonos a conocer todos los detalles de lo que se viene, de lo que va a ser lo nuevo en 2022. Todavía lo que no llega, ¿verdad, Juan? Así es. Ahí se presenta todo. Es un evento que se hace desde hace más de 30 años y la única vez que se suspendió fue en 2021. Y ahora en 2022 el gran anuncio era que ahí vamos de regreso todos y ahí vamos todos. Entonces, es la segunda vez que yo voy a estar aquí. La última vez que estuve aquí fue en 2019, antes de que existiera el COVID. Entonces, todo era una maravilla. Este es el primer evento pospandemia grandotote, donde hay gente de todo el mundo. Todo. Entonces, están poniendo muchas medidas de seguridad. Es decir, tienes que presentar tu vacuna, este, tu vacuna completa. O sea, no puedes entrar nada más con una dosis. Yo ayer me vacuné con el refuerzo de la vacuna que ya tenía, que me puse en marzo. Entonces, pues parece que todo va a estar, está todo muy controlado. Por ejemplo, los gafets esta vez no los vas a recoger en el centro de convenciones. Desde que llegas al aeropuerto te piden tu vacuna y te entregan tu gafet. Si no tienes tu vacuna, no te dan tu gafet. Entonces, insisto, espero. La verdad es que tengo la esperanza de que no lo vayan a cancelar. Porque, y si no, pues a ver qué hago. Pues me pongo ahí a, pues a turistear. Ya, ya voy a estar ahí. Entonces, estén muy, muy al pendiente. Es un show súper importante para todos, para la tecnología. Ahí te presentan todo lo que va a salir en el año. O sea, y las marcas te dicen, esto lo vamos a sacar en verano. Esto lo vamos a sacar en primavera. Y esto sale para la Navidad de 2022. O sea, es una pequeña ventana hacia el futuro en muchos aspectos. Lo que sí les adelanto y aprovecho mi comercial. Yo entre hoy y mañana tengo una reunión con una empresa de logística y paquetería. Porque los nuevos estuches de iPad, lo nuevo que va a salir en 2022, en el primer trimestre del año, nosotros ya los vamos a tener ahí. Yo creo que el viernes ahí en Culiacán. Entonces, también estén al pendiente de mis redes sociales. Porque ahí les vamos a estar dando novedades. Oye, Juan, preguntarte. La presunta o supuesta cancelación de estas empresas es por el tema del coronavirus. Definitivamente, es por la variante Omicron. Omicron, por la variante Omicron. ¿Cómo está la situación por allá en Estados Unidos con lo del tema de la variante Omicron? ¿Cómo ves a la ciudadanía? ¿Cómo ves a los estadounidenses, los medios locales? ¿Qué es lo que dicen? Preocupados, no alarmados, pero sí preocupados. Hay unos stands, unos como camioncitos que están en diferentes puntos de la ciudad donde te dan pruebas de COVID gratis. Y yo nunca había visto tantas filas, ni siquiera en marzo cuando vine a lo de la vacunación. Y ayer, antier que pasamos por uno, sí había mucha gente. O sea, la gente sí se está haciendo pruebas constantemente. Lo están tomando muy en serio en Estados Unidos, como se debe. Muy en serio. El tema del Omicron, en contraste a lo que está sucediendo en México, que todavía no le han tomado con seriedad la situación de cómo está la cosa con el Omicron. Ya llegó a México, ya hay algunos casos confirmados. Un caso confirmado en el estado de Sinaloa, pero todavía no se han cancelado eventos masivos. Y al parecer, como lo comenta Juan de Ávila, si la situación se complica, podría suspender la llegada de algunas empresas a este evento tan importante de tecnología que es el CES 2022, que se estará celebrando en Las Vegas del 5 al 8 de enero. De todos modos, Juan de Ávila, ahí vas a estar el próximo miércoles 5 de enero para darnos toda la información de lo que sucede en Las Vegas, Juan. Sí, nosotros llegamos el martes en la noche para tener gafets, para tener todo listo. Y desde el mismo martes en la noche, los que me tienen agregado en su WhatsApp o en Instagram, que es Juan de Ávila MX, o mi WhatsApp es 6677967719. Esas personas se van a dar cuenta inmediatamente, porque ahí mismo me van a decir, ¿sabes qué? Si va o no va a haber evento mañana. Y si no hay, pues no sé, pues ahí les hago un recorrido por los casinos, hago un tutorial de apuestas o a ver qué. Ahí nos haces el enlace desde el Cesar Palace, Juan. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchas gracias Juan de Ávila por estarte comunicando con nosotros en esta sección de tecnología. Él se encuentra en estos momentos en el Paso Texas, en Estados Unidos. Ya va en camino hacia Las Vegas para cubrir este importante evento, el CIS 2022. El evento más importante de tecnología a nivel mundial entre el 5 y 8 de enero de 2022. Y en exclusiva tendremos todos los detalles del CIS aquí en Luz Noticias. Para que no se lo pierda, el próximo miércoles, Juan, esperemos que nos contestes. Por supuesto, no, 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 aquí voy a estar siempre listo para poder transmitirles la información más novedosa y relevante. Pero pues mucha suerte, Juan, cuídate mucho con el tema del Omicron por allá por Estados Unidos. Y te mandamos un abrazo y que pases. Feliz año, Juan. Muchas gracias. Este es el último miércoles amarillo del 2021 y el primer miércoles de tecnología lo vamos a celebrar seguramente en el CIS 2022. Excelente, pues los mejores deseos, Juan de Ávila, y que todos tus propósitos se hagan realidad. Muchas gracias, Juan. Abrazos hasta Estados Unidos. Gracias a ti y a todo el público que nos hace favor de escucharnos y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Juan de Ávila. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en las noticias.